hola gente espero que estén teniendo un excelente día me presento mi nombre es este día como leo gaming y pack ya lo dijeron esto es honor en games lo sé el nombre es en inglés pero el contenido es en español y hoy como lo vieron jugaré caldocturicos es un juego más o menos viejo pero aún así me gusta jugarlo son de los clásicos campos de camperos y como siempre escojo me agrada jugar con bombas ya que hay muchos camperos o que se quedan quietos en un solo lugar me agrada alcanzar los y también me alcanza con cualquier balda en el juego ya vimos que el jugador del otro equipo va lagueado no me gusta cambiar de quedarme en un solo lugar pero las personas me hacen que campear un ratito ya no vamos en cabeza detectados a como enemigo vamos por delante vamos por delante esperemos que todos los viernes suba yo contenido a este canal también tengo mi propio canal pero preferí preferí descansar el viernes en el otro canal para para dedicarme más a este canal este les en este día les voy a subir contenido variado bueno todos los viernes voy a voy a tratar de subir contenido variado pues no va a ser solamente de un solo de un solo juego estamos ganando y esperemos que no lo hago por likes ni nada de eso de 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 esos fritores ni nada de eso lo hago más bien para que ustedes se pasen un buen día mi récord personal no es exactamente dar likes o recibir likes pero si quieren darle un like pues está bien lo siento ay que campeón y 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 vamos a ver tenemos uno que otro campero que estaba a ha tenemos vegeto no sé si es vellero o vegeto Ay Ay que camperos Y con lag Vamos por delante Enlace de SATCOM activado Uh se le di Se arma en la magra Sacra ahí Enlace de SATCOM activado ¡Estoy cargando! ¡Oye, cargando! Chicos están cambiando, pero demasiado. No como en las otras partidas, pero hay uno que aparece y desaparece. Claro, su internet no... Pero si, se queda mucho en un solo lugar. Luego después... Enlace de SATCOM activado. Vamos a... Ah, pero la sensibilidad está bien. No entiendo porque está lento. Bueno, la cámara está... Se me hace un poco lento. Y los aliados que a veces no me ayudan hasta que ya explota una bomba ya. Estamos ganando. Enlace de SATCOM activado. A veces tengo que campear... Cuando... Cuando se ponen... Muy camperos. ¡Ah! ¡Fan! ¡Ah! ¡Sí! Me caen malos los que tienen lag Pero No se mueren fáciles Ven Viento una bomba No se muere por su lag Ahí Me debió haber explotado Todo el rollo Pero pues no No pasa nada cuando uno tiene lag Gente me estoy muriendo Mucho Regularmente no me muero tanto Es el día Ni soy ni muy muy Ni tan tan Eso si No campeo Muerto Bueno hasta aquí el video de hoy chicos Espero que les haya gustado Mi nombre es Dekas Se los dejo en la El Mi canal En la En la cajita de abajo Comenten Ponganle like Suscribanse Si no lo han hecho Es gratis ¡Gracias! No tenía